¿Qué tal las impactantes imágenes del avistamiento del meteorito que atravesó el norte del país? Yo soy Payo y estas son las cuatro noticias de la semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió caminando del hospital militar Walter Reed este lunes por la tarde donde estaba siendo tratado por COVID-19, poco después de anunciar que tenía la intención de reanudar pronto su campaña para su segundo mandato. El mandatario anunció su propia alta hospitalaria compartiendo un consejo a través de su Twitter diciendo Trump fue trasladado en helicóptero a la Casa Blanca y al llegar a la residencia se quitó el cubrebocas y posó para los fotógrafos. Aunque consideran que no está totalmente fuera de peligro, uno de los doctores que lo estuvo atendiendo, Sean Conley, dijo que el presidente podrá seguir siendo tratado de COVID-19 en la Casa Blanca, ya que su situación sigue mejorando. El huracán Delta tocó tierra este miércoles a las 5 y media de la mañana en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. Delta entró como huracán categoría 2 por el norte de la isla de Cozumel, con vientos hasta 160 kilómetros por hora. Sin embargo, este fenómeno meteorológico no dejó víctimas mortales ni heridos, según el saldo preliminar dado a conocer por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. No tenemos ningún herido, no tenemos ningún reporte de alguna muerte. El saldo es blanco hasta el momento, afirmó el mandatario. Tras el paso del huracán, las autoridades comenzaron las labores de limpieza fundamentales para retomar actividades, como el retiro de cientos de árboles que fueron derribados por los fuertes vientos, así como el levantamiento de postes de luz con el fin de restablecer la energía eléctrica. Los municipios de la zona norte del estado, en especial Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos, fueron los más afectados. Sin embargo, a diferencia de los huracanes Gilberto y Wilma ocurridos anteriormente, en esta ocasión el destino turístico se mantuvo casi intacto, pues incluso ya hay algunos turistas recorriendo las playas. El avistamiento de un impresionante meteorito que cruzó el cielo de Monterrey y Nuevo León y que cayó en Ciudad Victoria, Tamaulipas, causó una enorme sorpresa entre los habitantes del norte del país. Los hechos ocurrieron a las 23 horas del pasado martes y hasta el lugar llegaron elementos de protección civil, así como bomberos del municipio para atender el llamado de los habitantes. Este asombroso fenómeno fue apreciado por un gran número de personas en la zona metropolitana de Monterrey, que vieron cómo el cielo se iluminó mientras otros grabaron el momento. Rápidamente las redes sociales se llenaron de imágenes y videos acerca de este fenómeno que concluyó su ruta en el ejido Lázaro Cárdenas en Ciudad Victoria, donde quemó algunos campos y matorrales. Sin embargo, recientemente un investigador de la UNAM aclaró que este avistamiento no se trataba de un meteorito, sino de un bólido, ya que los meteoritos no caen en la tierra ni aterrizan. Los fuertes vientos registrados en el Centro Histórico de la Ciudad de México provocaron que las casas de campaña del movimiento social conocido como Frena volaran por el cielo del Zócalo Capitalino. A través de un video que se viralizó en redes sociales, se observa cómo varias casas de este campamento se elevan a más de 10 metros de altura. En el video también se observa un sujeto que intenta evitar que su casa de campaña vuele. Sin embargo, al no estar bien sujeta al suelo y tener pocas cosas en su interior, las casas salen volando. Están volando las casas de campaña, esto es increíble, no puede ser posible, gritaron algunas de las personas que apreciaron este hecho. Dichas casas pertenecen al famoso Frente Nacional Antiamblo, Frena, que desde hace dos semanas instaló un campamento en el Zócalo Nacional, en frente al Palacio Nacional, en demanda de la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas fueron las cuatro noticias de la semana. Nos vemos en el próximo 11 News. Gracias.